Ay, los prisioneros, como no, vuelven al canal, los prisioneros, corazones rojos, se viene pa, ¿me entiendes? Es que los prisioneros es codo de hermano, ya lo sabemos, o sea, se viene. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadón, el valenciano, como estáis, preciosas, preciosas, los prisioneros, corazones rojos, vamos. Ok. Sí, es verdad, esto me lo habéis comentado, esto critica sarcástica al machismo, grande los prisioneros, que grande. Ha empezado muy guapo el tema, Chad, me mola mucho que los prisioneros hagan este tipo de reivindicación para la época que era, me parece una locura, la verdad, me parece algo precioso, increíble, la verdad. Grande, me está molando mucho el tema, ¿sabes? Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Bueno, es que se están tirando barras rollos súper sarcásticas en plan, bro, ¿sabes? Yo traigo la plata a casa, ¿me entiendes? Estás obligada a tal, a tal, a tal. O sea, es como diciendo, bueno, gilipollas, bro. Me mola mucho el flow, el flow es increíble, el flow de los prisioneros es una locura, eso es una salvajada, chicos. Sinceramente, o sea, tienen un flow demasiado, o sea, hay temas que hemos reaccionado, Chad, que cambian ritmos, que tienen tal, ahora el rollito este de... ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Pum! Corazones rojos, es God. Corazones fuertes, corazones rojos. ¡Qué abuso de tema, tío, de los prisioneros, hermano, de verdad, me encantan, bro, me encantan los prisioneros. Por cierto, si queréis que reaccionemos a más cositas de los prisioneros, aquí tenéis mi Instagram, la barra baja. Si no me sigues, vas, me sigues, me envías un besito, yo te envío 100.000 y me dice el abadón, mi niño, precioso. Esta de los prisioneros vas a gozar, manín, y me la reacciono. Me encanta el rollo, el rollo de este tema, Chad, me flipa para la época hacer este tema, me parece una salvajada, o sea, es... Los prisioneros es una visión que flipas, hermano, o sea, y el reivindicar algo tan necesario por parte de los prisioneros es increíble, Chad, ¿me entendéis? God, ¿me entendéis? Este mazo, bro. Corazones rojos, corazones fuertes. ¡Eh, mujer! ¡Eh, mujer! ¡Eh, mujer! ¡Qué abuso, tío! ¡Eh, mujer! Es que me mola el sarcasmo este, tío, que tiran. O sea, me parece una locura, o sea, me parece un abuso, ¿sabes? En plan, es como mofarse de todos los gilipollas que hay en este mundo, ¿sabes? Y decir, venga, tonto, ¿sabes? O sea, me encanta, bro, me flipa, o sea, es increíble, es bestial, bro. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti, seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. ¡Eh, mujer! Y no me digas nada a mí. ¡Eh, mujer! Corazones rojos no me miren así. ¡Eh, mujer! Y no me digas nada a mí. ¡Eh, mujer! La voz ahí aguantando el corazón, el rojo del final, qué bestialidad de tema, chad. Qué bestialidad de tema, sinceramente, hermano. Sinceramente, es un abuso este tema, tío. ¡Eh, mujer! No me digas nada a mí. ¡Eh, mujer! Corazones rojos. ¡Eh, mujer! ¡Eh, mujer! ¡Eh, mujer! ¡Eh, mujer! ¡Eh, mujer! ¡Eh, mujer! Qué locura. Qué locura, chad, de verdad. Qué locura, tío. Qué locura, hermano. Sinceramente, me parece un abuso de tema. Un abuso de tema impresionante, bro. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un like y suscríbete. Sobre todo, suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano que vea la vida con música, que es lo más bonito que tenemos, pero sobre todo con los prisioneros. ¡Les amo!